Hola que tal Mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria Hoy continuaremos con este capítulo número 13 del curso de Mantis Book Tracker en donde vamos a ver un plugin correspondiente a la dependencia de campus o campos relacionados nosotros sabemos que a veces cuando seleccionamos una respuesta en la parte superior, en la parte inferior debe dar otro tipo de respuestas o de una lista desplegable digamos que seleccionamos un municipio o una ciudad, un departamento y en la parte de abajo en la ciudad debería aparecer pronto localidad, estrato, etc. correspondiente a la selección superior eso o esa es la función del plugin o el plugin de campos dependientes vamos a encontrar el plugin acá directamente en el directorio Grap del Mantis y solamente hacemos un git clone en nuestra... uy yo tengo máquinas virtuales corriendo ya solamente hacemos un git clone acá ya lo habíamos hecho ya lo hemos descargado uy se me perdió y ya lo tenemos ahí descargado cuando ingresemos a la mesa vamos a encontrar que en la parte inferior lo tenemos para instalar le damos instalar este plugin tiene como cierta dependencia por así decirlo o cierta... cierta limitante de que solamente me trae aquellos campos que sean enumeración y campos de selección múltiple no me trae más así sean campos de texto campos numéricos no me los va a traer solamente asocia los campos que sean tipo de selección múltiple o enumeración recordemos que los de enumeración son las listas desplegables y la de selección múltiple son similares pero obviamente son más para seleccionar varias opciones vale bueno acá en este momento tenemos tres campos tenemos enumeración lista que todos están en realidad en enumeración vamos a cambiar los nombres de esos campos nuestros campos personalizados vamos a colocar esta en vez de enumeración vamos a colocarle salas listo vamos a actualizar esta en vez de colocarle lista vamos a colocarle puestos un ejemplo no todos alas lugar coloquemosla así y a la selección múltiple coloquemosle cantidad listo bueno ahora vamos a encontrar que tenemos un nuevo un nuevo menú en la parte de administración y listo bueno primero vamos a editar sala lugar cierto y vamos a decirle que salas depende del lugar cuando en lugar yo no seleccione nada en sala no me aparece nada cierto cuando en lugar coloque a me va a aparecer sala juntas cuando seleccione B sala reuniones y cuando seleccione C sala capacitación listo y lo doy submit listo ya tengo la primera dependencia ahora vamos a decir que cantidad depende de las salas entonces acá seleccionamos salas y cuando seleccione salas cantidad va a estar asociado si no selecciono nada no se me aparece nada sala juntas tiene A sala reuniones tiene B y sala capacitación tiene C y D si bien y le damos submit bueno ya tenemos entonces sala juntas salas depende del lugar como lo ven acá cantidad depende de salas si bien entonces cuando yo reporto un caso que es redes vamos a evidenciar que primero no aparece nada en ninguna bueno aunque el lugar está en el último punto vamos a organizarlo vamos a ingresar en el proyecto vamos a ingresar que primero redes que primero aparezca lugar después me aparezca salas pues para que quede organizado lugar después salas y después cantidad ok eso con la finalidad de que me quede el orden ok listo ya lo tenemos ahora si vamos otra vez a reportar incidencia o solicitud o caso como queramos entonces lugar listo le hacemos A lugar A solamente tiene sala de juntas si bien entonces acá solamente me aparece cantidad el lugar C cual es entonces lugar C sala de capacitación y vemos que en sala de capacitación me aparecen ya dos opciones si bien todo depende de la dependencia y las opciones que yo ya he seleccionado no entonces de esta manera estamos limitando el nivel de respuesta estamos haciendo más eficiente nuestra mesa en cuanto a los tiempos imaginen que existan siete lugares digamos Bogotá un ejemplo ese Bogotá tenemos digamos no sé en realidad cuántas localidades tenemos trece localidades digamos entonces Bogotá y acá aparezcan las trece localidades y la cantidad digamos que sean escuelas por cada localidad dependiendo de la localidad que yo seleccione sean cincuenta escuelas treinta escuelas etcétera 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 yo doy la posibilidad o la potestad de hacer dependientes los campos y limitar los errores humanos ¿ven? bueno listo eso no es nada espero que les haya gustado este video tutorial recuerden que cualquier pregunta o duda inquietud que tengan sobre este video lo pueden hacer en los comentarios del video directamente en nuestra página dentro del curso de Mantis Book Tracker van a encontrar también los comentarios correspondientes recuerden que la manera que nos ayudan a seguir haciendo esos videos de forma gratuita es compartiendo los videos dándole me gusta dando comentarios de agradecimiento etcétera bueno no es más me despido mi nombre es Frenar B. Sanabria nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto